Hola amigos, bienvenidos una noche más, como decía la canción de Jennifer López, una noche más, amantes de Oyuni. Aquí que somos amantes del progressive, de todo tipo de música, del afrobeat, del jazz, del rock, de la electrónica. Y hoy vamos a hablar de esos dos primeros capítulos de Los Anillos de Poder. Esa nueva acercamiento del mundo, el lore, el universo, el señor de los anillos, en la que Prime Video de Amazon, el amigo Jeff Bezos, ha desembolsado millones y millones. Se dice, o se rumorea, unos 60 millones de dólares por episodio, lo que haría en torno a unos 500 millones de dólares, la serie más cara de la historia. Hablaremos largo y tendido de esa producción que se ve y se nota en la serie. Y también tendremos amigos aquí en directo con nosotros, Martín Ortiz, el joven cineasta también, el que se quiera agregar, pues que nos lo diga. Y ya estamos viendo aquí a Kitty, nuestra Kitty Boo, nuestro otro de los cerebros, de amantes de Oyuni. Decían que Los Pulpos tenían siete cerebros, pues Kitty sería uno de ellos, dentro de amantes de Oyuni. También Álvaro Quiroga, Kiro, el gran Kiro, bueno, absoluto sabio de universo cómic, universo cine fantástico, universo todo. El que más sabe, uno de los maestros de los datos de las cosas. Estábamos hablando también hace un rato por WhatsApp y me comentaba cositas del episodio. Decir, o antes de entrar en preámbulo, o como preámbulo mejor dicho, esta serie ha tenido una serie de entramados legales. Amazon, por así decirlo, compra el nombre del Señor de los Anillos o los derechos del Señor de los Anillos. Todo lo que ocurre en la tercera edad. En el universo del Señor de los Anillos hay tres edades claramente diferenciadas. Y la tercera edad es lo que ocurre en las películas por todos conocidas de Peter Jackson. Aquí había un problema, porque esto es una precuela, se supone, pero no tienen los derechos del Sid Madidium. Que es la época, digamos, en la que se supone que transcurre este universo de los Anillos de Poder. Entonces han tenido que hacer una locura de laberíntica para no aludir a hechos que se hablan en Silmarillion. Simplemente tienen los derechos de unos apéndices de uno de los libros del Señor de los Anillos y sobre el Señor de los Anillos como personajes. Entonces, muchas de las quejas, también ha habido mucha controversia de los fans acerca de cómo adaptar esto. Porque al final, claro, no sería tal cual una adaptación. Sería una reinterpretación de varios conceptos de ese universo, porque no pueden tocar por temas de derechos. Que por otro lado, ya sabéis, o muchos sabéis, el hijo de Tolkien estaba absolutamente en contra de vender cualquier derecho de propiedad de la leyenda, de la obra de Tolkien, uno de los escritores más absolutamente reconocidos y únicos, no solo de la literatura fantástica de este siglo pasado, el siglo XX. Entonces, ahí hay un viricueto en el que Jeff Bezos, jefe de Amazon, ha puesto ahí la pasta y ha dicho, bueno, vamos a comparar una marca. También, yo creo, por mi lado, buena oportunidad para, con ciertos toques, con ciertos ingredientes del Señor de los Anillos, hacer una serie absolutamente nueva. O imaginarla, en este caso, en los escenarios donde ocurre, en la Tierra Media. Así que yo creo que más oportunidad que Hate, ¿no? Que también está recibiendo la serie, tampoco lo entiendo muy bien. Bueno, esta y muchas últimas series, Obi-Wan, o sea, casi parece que no te puedes mover. Más allá de los designios, de los ultras, de los talibanes y de este tipo de personas, ¿no? Que en vez de aportar al cine o a la creación o a lo que nos gusta del cine y las series, pues está un poco... Esto sale, esto no sale, aquí este tipo hacía esto. Y vuelvo a decir, me alegro de que no sea una adaptación, de que no pueda ser una adaptación. Sino a ver lo que desde aquí, pues manejan, cotejan, desarrollan también esos ocho episodios que nos ha prometido Amazon. Vamos a estar con nuestros amigos, el joven cineasta. Está por aquí, que le voy a dar ya acceso. Bueno, perdonad. Como veis, estoy con un cabestrillo y estas cosas. No debería, pero ya sabéis que soy un culo inquieto, no puedo parar. Y aunque esté así, pues yo quería hacer este IG Live, ¿no? Y comentar con amigos que nos han parecido estos dos episodios. Yauma, el joven cineasta, también se va a agregar Martín Ortiz, a lo cual no veo. Pero aquí está ya con nosotros. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Muy bien, muchas gracias por invitarlo. Ya veo que vas como absolutamente preparado ahí con ese póster, con Gala Adriel. Así que maravilloso, maravilloso siempre. Yo siempre lo digo, ¿no? Lo que el mundo del cine hace, ¿no? Que, digamos, esto hace no tanto, 20, 30 años, tú tenías un póster ahí detrás y te miraban desde afuera y eras como un absoluto loco, ¿no? Un absoluto bicho raro. Y me encanta que en lo moderno no solo se haya destruido eso, sino que sea casi como una línea de estilo o una corriente de opinión también y me gustaba, ¿no?, de alguna forma como traer eso a lo importante que es la diversidad y que estas cosas pues ya no se vean como se veían antes de cuatro locos y tal, porque al contrario, han conquistado el mundo, ¿no? Es decir, desde lo que más habla la gente en cuanto a entretenimiento o series, ¿no? Jaume, rápidamente, sobre estos dos capítulos de Los Anillos de Poder, ¿qué te han parecido? Yo ya te he visto, pero bueno, todos los espectadores que nos estén ahora viendo, ¿qué te ha parecido esta aproximación de Amazon al universo El Señor de los Anillos? Pues la verdad es que me han gustado mucho, sobre todo visualmente. Creo que en eso todos coincidimos. También creo que hay fallos en el guión o es mejorable, sobre todo el desarrollo de personajes en el segundo episodio, que va muy lento y hace que te pueda salir de la serie. Pero aún así, en general, me ha gustado mucho. Vamos también a, bueno, por partes más o menos, es una adaptación, como decíamos, controvertida. No sé si querías apuntar algo, Jaume, en el sentido de casi cómo se ha podido hacer, ¿no? Casi milagroso, ¿no? Bueno, milagroso no. Al final es dinero y al final todo cae y, bueno, dinero, quiero decir, que al final todo se consigue en una adaptación de estas características. ¿Cómo viviste, de alguna forma, todo este proceso también que ha sido, o del que se ha hablado también más que la propia serie, ¿no? El hecho de, a ver, esto cómo lo van a hacer, ya cuando nos enterábamos de datos, no podían adaptar el Silmarillion, digamos, hacer ese regate, ¿no? Entre minas, casi, ¿no? Para hacer la serie. ¿Qué opinas de todo esto? Pues la verdad es que llevamos unos años, cada mes o cada varios meses, oyendo nuevas noticias de que esto va a ir por un sitio u otro. Al final, había cierta incertidumbre estos últimos meses con la salida de los trailers porque no sabíamos exactamente qué nos íbamos a encontrar. Y la verdad es que parece un proyecto que no iba a poder salir a la luz. Al final, el dinero ha hecho magia, pero parecía realmente imposible, sobre todo, hacer algo tan grande. Y ya en estos dos episodios vemos que de verdad lo están consiguiendo. Hablamos de magnitudes, yo creo, y de extensión, ¿no? Ahora estoy, a ver, oyendo doble otra vez. Martín Ortiz, que nos acompaña aquí, pero lo oigo de nuevo doble. Pero no ha hablado. Pero a ver, a ver, a ver, háblanos, Martín. Pero si no hablo, ya me escuchas doble. Pero es cuando entras tú, tienes ahí, es como los magos de la Tierra Media. Haces algo, haces un embrujo ahí y... Bueno, a ver. Si me muteo, a ver. A ver, ahora. Hola, hola, hola. Ahora sí, cuando te muteas, perfecto. Pues entonces vamos a hacer eso, ¿sí te parece? Cuando vayas a hablar, desmuteate, ¿vale? Entonces ahora, exacto. Pues nada, Martín. Esta cosa que estábamos hablando de la adaptación casi loca, ¿no? Casi demencial de algo que no tienen los derechos para hablar, sobre todo de... ¿Cómo ves este tema? Que me parece casi más interesante que la serie de la que hablaremos más adelante. Pero, ¿cómo es esta locura? Mira, creo que voy a hablar y luego me voy a mutear y me voy a quitar los cascos, ¿vale? Lo primero que voy a decir es que me mola que cuando has aparecido tú en primer plano, tú solo, se te veía ahí como el escudo, ¿no? La escayola, ¿no? Esa es tu bandera estos días. La verdad es que la serie es sorprendente que se haya hecho en el sentido de que, vale, que El Señor de los Anillos ha sido una película súper taquillera, muy exitosa, pero llevarlo a la pequeña pantalla era una tarea como impensable hace unos años, por envergadura, por presupuesto, por todo. Y me alegro que el loco este de la poquetería haya decidido montarse su propia serie a su gusto, porque realmente es como que, no, yo quiero hacer una serie, quiero que sea la más cara, la mejor, la más larga, la más grande, la que tenga los elfos con el pelo más atusado. Entonces, yo creo que es un regalo para todos los fans y que, bueno, tiene sus más y sus menos, pero yo creo que volver a ese universo siempre mola. Es como si eres fan de Star Wars o si eres fan del Real Madrid. Pues si vas al Museo del Bernabéu, pues te gustará, ¿no? Pues aquí igual. Hay una cuestión también que me inquieta mucho, no por esta serie, sino en general los flores de las cosas, que me inquieta muchísimo. Es decir, el que es fan de Star Wars no lo suele ser de Señor de los Anillos, viceversa, de Marvel. Es decir, está como todo muy polarizado, aunque haya gente que nos gusta todo o casi todas las sagas, pero me llama mucho la atención y también los enfrentamientos. A veces que hay de esta es la mejor, esta es la peor, que no llevan a ningún sitio. Pero más allá de eso, y en lo que hablábamos al principio, creo que lo bonito, lo que hay que sacar, es que podemos hablar de todas esas locuras, entre comillas, locuras digo porque hace 30 años que hablabas de esto, era como, bueno, este ya, el del rol, el de no sé qué, cuando no tiene nada que ver. Son apreciaciones, gustos, y sobre todo un género que yo creo que siempre ha gustado, ¿no? Como es el cine de género, el cine fantástico, ciencia ficción, fantasía, y que ahora como que parece, ¿no? Que no pasa nada. Y antes era como, uy, no me tiene que gustar antes, sin perdón, o el silencio de los corderos, o algo dramático, o algo que es maravilloso también. Y esto como que da más vergüencilla, ¿no? ¿Qué creéis que ha pasado también, antes de entrar ya en profundidad a hablar de los capítulos, en cuanto a esto, ¿no? Que me parece súper, súper importante de que tú te hinchas el pecho, ¿no? Al decir, pues me gusta Señor de los Anillos, Star Wars. Entonces, ¿qué ha pasado o qué cambio ha ocurrido en el espectador medio, ¿no? El que quiera, Jaume, Martín. A mí me da igual. Si quieres empieza tú. Sí, dale, dale, dale. Venga, pues empiezo yo. No sé si es que antes, como que, o ha habido una cierta evolución con esto del mundo del friquismo y todo eso, ¿no? Como que antes eran cuatro personas, cuatro locos que leían El Señor de los Anillos, ellos jugaban al rol y ya como que se está masificando y todo el mundo hace el chiste de Gollum y la cultura popular ha cambiado y estas nuevas películas han hecho que eso evolucione y que los gustos, pues, se hayan expandido y se conozcan otros fenómenos, ¿no? Como puede ser, pues, Dune o Star Wars o Matrix o Doctor Who o todo esto, ¿no? Yo creo que ahora, como que, como que es algo que vende, pues entonces se ha convertido en algo como más popular, ¿no? O sea, al final, El Señor de los Anillos, El Merchandising, Juego de Tronos, que uso da dinero, ¿no? Entonces ahora, como que facilita más ser friki, ¿no? Tener, pues, un montón de material, de contenido para tu ver. Entonces yo creo que ahora es más fácil ser friki, aunque es verdad que en Twitter hay más problemas, ¿no? En las redes hay más problemas, pero yo creo que uno es más accesible a eso, ¿no? A las cosas que te gustan. Yo, por ejemplo, de pequeño siempre quise tener una figura de Dragon Ball y no había, tío. Yo quería tener una figura de Goku, tío. Y ahora hay cientos de miles cuando ya no me interesa tanto como cuando era niño, ¿no? Entonces como que me jode, ¿no? Como que ahora hay acceso a unas cosas que antes no había. Y no es por sonar como Gandalf el Gris, pero yo creo que ahora hay más acceso a estos mundos nerd. Jaume, ¿qué opinas? Bueno, normalmente lo hemos un poco perfilado, pero es que me parece como una de las piedras angulares, ¿no? En cuanto al espectador medio, de qué bonito, ¿no?, que haya ocurrido. La verdad es que también hemos visto disputas estos últimos días con la Casa del Dragón, cuál va a ser mejor, o el hate que han ido echando sin haber visto ni siquiera las series. Pero es verdad que estos últimos años ha ido cambiando. Yo pienso que por las plataformas, que ha dado la oportunidad y la facilidad de la gente ver todo tipo de productos. Y entonces, pues, mucha más gente se ha hecho fan y encontramos ahora fans de Indiana Jones, Star Wars, El Señor de los Anillos, y sin problema, muchísima gente que le gusta todo este tipo de cine. Aunque realmente sí que hay también mucha gente que se dedica a meter hate a lo que no es su especialidad, por así decir, hace que otras personas se resistan a ser así. Pero aún así me parece que está muy bien que haya cambiado y que podamos disfrutar todo por igual y defender lo que nos gusta. Hay algo también, creo que es crucial, ¿no?, que es Internet, no por Internet, sino Internet como ventana a mil mundos. Es decir, un libro que nunca conseguías en la vida, o que tardabas en conseguir diez años, o sea, ahora casi, casi que das un clic o lo puedes compartir, esta cosa de la comunidad, de la unión, ¿no? La comunidad, valga la redundancia, El Señor de los Anillos, ¿no?, la unión de diferentes especies, que también es un poco el mundo, es esto, porque aunque seamos la misma raza, somos diferentes especies, ¿no?, los pijos, los fricks, los, bueno, como queráis llamarlo, los modernos, los... Y es bonito, ¿no?, de alguna forma. Claro, pero que es como muy chulo que gente que no tiene nada que ver de diferentes edades, incluso, ¿no? Eso es algo también que se nota muchísimo en los grupos de Telegram, en los grupos de opinión, en Twitter, que haya gente de 20 años hablando con gente de 40, ¿no? Eso, digamos, que mueve un poco la rueda más allá de lo evidente o de lo que restablecido, ¿no?, que estaba antes. No le he preguntado a Martín qué le han parecido estos dos primeros episodios, más o menos, esta... una valoración rápida, ¿no? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué no? Pues me ha pasado un poco como con la Casa de Dragón. Me ha gustado, pero tampoco me ha flipado, ¿no? O sea, me gusta reencontrarme con esos nuevos mundos, pero la propuesta, más allá de lo visual, me parece que es terreno como más o menos, pues, conocido, o por lo menos por cómo tratan las cosas, ¿no? Por ejemplo, pues, el elfo enamorado de la humana y ese tipo de cosas, ¿no?, que son como zonas muy exploradas ya. Pero, bueno, en general, me parece que que es una serie interesante y te promete y yo la voy a ver hasta el final. Y Bayona no es Peter Jackson, pero es un tío que vale, yo creo. Jaume, sobre estos dos primeros capítulos también, que hay que decir que son dentro de que tienen la misma dirección de Bayona, ¿no? Creo que es muy diferente el primero con ese súper prólogo y con esa presentación del mundo y el segundo que es más de desarrollo y de, bueno, vamos a ir hasta aquí. ¿Cómo lo has visto, no? También yo creo, más allá de que uno esté mejor que el otro, pero un poco esa valoración general, ¿no?, de estos dos episodios que a mí, por lo pronto, me convencen con, tiene algunos peros o algunas subtramas, como decía en el sor, en la crítica, aparte de los peludos, que son una especie de sub-hobbits, porque no los pueden llamar hobbits también por los derechos, esa parte no me importa nada hasta que pasa lo del mago, lo del Stary, pero, bueno, ¿qué te parece, no?, así en general estos dos capítulos. Ahora entraremos también a contar todos estos detallitos, ¿no?, de los dos primeros capítulos que nos ha presentado Prime. Pues, donde más disfruto, creo que como todos es con el prólogo, que ahí se ve la mano y Bayona, o sea, visualmente son potentísimos y se ve el dinero, se ve la calidad de producción. Luego, realmente el resto, salvo alguna escena de acción, me interesa un poco menos porque realmente visualmente es lo que llama la atención y estamos hablando que Bayona es un director de acción o escenas con terror, por ejemplo, lo hemos visto y creo que en el resto, por ejemplo, perdemos ese apartado visual tan potente en algunos momentos y la narrativa decae por lo que hace que la serie, aunque solo es un comienzo y creo que esta temporada va a ser en general un comienzo de lo que plantean, estos dos episodios se quedan como un poco, no son mediocres pero no llegan a entusiasmar, tampoco tienen una escena en la que digas necesito ver el siguiente episodio no cierran con nada que te llame mucho la atención primero está el meteorito y eso pero realmente tampoco lo cierran bien por lo tanto se queda un poco extraño igual como si quisieran hacer una peli ocho horas y la partieran en trozos más bien que plantearlo como una serie esa es la sensación que me queda aún así creo que tiene cosas muy buenas la banda sonora los efectos visuales la dirección que ya hemos dicho incluso el guion el guion tiene cosas buenas solo que tiene cosas malas es lo que más nos echa para atrás pero en general me han gustado y continuaré viendo la serie también En esto que apuntáis también comentaba muchos internautas mucha gente esta cosa como de la serie algoritmo ¿no? Yo creo que tiene parte de eso la serie pero también tiene cierta o hay que darle cierta cancha ¿no? porque también joder no sé creo que tiene como cosas muy impresionantes en la puesta en escena que no es poco y en 2022 que algo te deslumbre ¿no? la serie es apabullante visualmente en el buen sentido a ver si hay muchas cosas que son muy bonitas y tal esta por lo pronto o sobre todo en el primer capítulo es como wow madre mía ¿no? así que estoy viendo como voces de fondo ahí psicofonías ahora ya se fueron vale cuando eso intentamos mutearnos porque si no es como que igual el espectador está viendo es un es un señor no oscuro estoy viendo también que no me he dado cuenta una solicitud para unirse de Ricky Off vamos a ver a saludar a Ricky Off si quiere entonces aquí yo no lo conozco pero bueno lo conoceremos su opinión igual ya se ha salido es que lo he visto ahora lo de pero estas cosas de Instagram yo soy más de YouTube y más con OBS aquí es como que me pierdo un poco más bueno saludar a muchísima gente que ha entrado se ha visto que se ha ido también serían varios decenas yo estoy intentando saludar con un tiqui tiqui bueno Ricky parece que había estado pero se había ido claro esto lo he visto ahora perdonar disculpar mi torpeza solo tengo una mano hoy nada vamos a a continuar también o adentrarnos en la psique del capítulo yo creo una de las mejores cosas que puede tener una serie es que empiece potente yo creo que lo hace más allá del prólogo digamos de historia de la segunda edad que no se puede decir que es segunda edad que también luego vendrá eso me parece mucho más potente ese prólogo con Galadriel de niña en el que está jugando con otros niños y es lo que una de las cosas que más llama la atención no solo en el escenario de los anillos sino en cualquier narración que esté bien hecha que ya desde ahí plantea las bases no solo del argumento de la historia sino de los dilemas de los personajes y también cuando es bueno pues la profundidad ahí se plantea claro diríamos la maldad humana pero es que no es humano es ya la maldad de los seres con conciencia la niña está ahí todo feliz haciendo su barquito de papel y hay unos hijos de puta como que quieren son terroristas no lo quieren joder quieren que se hunda es decir ya nos está dando una analogía clarísima del bien y del mal de como cuando uno quiere hacer algo bien quiere construir crear pues vienen unos como en twitter y te tiran piedras al puto barco para que no y dice algo una frase muy bonita sobre la luz que se refleja en el cielo y en el agua y sobre la piedra que solo ve la profundidad o los abismos de la oscuridad o algo así me pareció como una forma muy potente de empezar muy bien fotografiada además no me esperaba que fuera por ahí me esperaba más el prólogo de pues en esta era pasó todo esto que es lo que vemos después pero son 5 o 6 minutillos que plantea muy bien no solo el señor los anillos sino cualquier buena narración de que al final hay conflictos las cosas empiezan a torcerse aunque sean inocentes Martín como ves esto que me llamó mucho la atención que empezara justo así es que en realidad yo creo que es lo que marca la diferencia con este tipo de fantasía porque estamos ya como que ya ha habido muchas series de espada y brujería de witcher o de trono y todo esto donde dan una versión como que no tiene nada que ver con lo que piensa Tolkien al final Tolkien cree en héroes y en villanos no hay escala de grises por ejemplo Tolkien odiaba la obra de Frank Herbert porque decía que los personajes de Dune eran todos malévolos eran personas que hacían actos ruines y que pensaba que ese no era el camino entonces bueno me gusta que ahora pues eso en el año en el que estamos creemos estos personajes no lo creemos creemos que eso que Galadriel es blanca pura y vamos con ella a muerte que Sauron es el enemigo a batir y es malo y que creemos en este tipo de cuentos que dentro de lo que cae pues empezó siendo eso historias como para niños que fue Tolkien quien le contaba cuentos a su niño empezó ahí a creer un universo y mira donde hemos llegado entonces me gusta que esté eso aunque sea muy contrastado y que parezca naif pero me parece muy interesante la luz y la oscuridad el bien y el mal y sobre todo en ese análisis de que todos podemos no solo caer en la oscuridad o en la luz sino que inevitablemente un ser con conciencia tiene que sentir esos no diría porque igual es muy polar el bien y el mal pero esos diferentes lugares de la condición humana o de la condición de un ser por lo menos plantearse por qué quiero hacer daño por qué lo hago o por qué quiero hacer algo bien o construir en vez de destruir más allá de lo literal de las palabras Jaume ¿qué me puedes comentar de esto? también que es como me parece como una de las piedras angulares del señor de los anillos y de cierta forma de narrar preciosista que ocurría pues eso en las literaturas del principio del siglo XX y que nos adentraba en historias que tenían el mal o que había personajes malévolos pero también había un espacio para la luz por lo menos existía ya que en la actualidad casi todo parece pesimista nihilista todo mal ¿no? o sea esta mezcla que hay de cosas ¿cómo lo ves? que me parece uno de los temas importantes aparte de los pintos que se está poniendo Martín Ortiz de Instagram dentro de la obra de Tolkien es como todo muy clásico el hombre ha vivido mucho de la literatura de estos últimos 500 años ¿no? se ve pues lo que estás diciendo los típicos enfrentamientos de si lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal no sé si podré hacer esto y creo que es es un ejemplo bastante chulo porque dentro de ese clasicismo nos lo encontramos ahora mismo menos que es lo que estabas diciendo toda hora y la verdad es que funciona muy bien y le da pues un aspecto diferente narrativamente crea otro tipo de conflictos entonces me parece me parece bastante interesante obviamente en estos dos capítulos pues no hemos podido ver cómo se va a desarrollar totalmente esto pero sí que por dónde va a ir tirando y creo que que pinta que va a seguir eso que planteaba Peter Jackson en su en su trilogía donde los personajes creo que no se limitaban a hacer grandes gestas heroicas sino que había un desarrollo detrás había un trabajo de guión para que los personajes fueran creíbles que la gente empatizara y espero que en esta serie sea sea igual hay una cosa que lo que estás comentando me ha venido a la cabeza que se la achaca siempre a Tolkien y es verdad yo creo creo que es indudable que es un tío un poco pesado de leer pesado digo porque son tochacos porque son es decir contienen muchas cosas muy chulas sus historias pero tiene esta cosa del desarrollo del caminar casi como los hobbies venga voy para acá y ahora voy para allá entonces claro aquí ocurre que tenemos una serie que tienen que medio inventar sobre unas bases y que solo tenemos ocho capítulos y hemos visto seis ¿creéis que en ese sentido se va a acercar más a lo ritmoso por así decirlo que tenía Jackson de condensar esa cosa digamos del lector de leer de joder no veas me quedan todavía 500 páginas ¿creéis que va a ir más por el ritmo o que creéis que va a ir más por lo que les pasa a ciertos personajes y focalizar porque si no claro es como inabarcable además decían en torno a unos 3000 años que tienen que se supone en estas cinco temporadas que va a haber de los anillos de poder condensar casi como en un estadio humano de la vida porque hay los hombres los elfos pero claro unos son inmortales otros viven menos tiempo o sea diferentes especies entonces decían como que tienen que hacerlo esas cinco temporadas en un sector humano de unos 80 años esos 3000 y pico de esa segunda edad no declarada que no pueden de alguna forma Martín ¿cómo ves esto? que también es un quilombo importante es que la diferencia fundamentalmente del cine con la literatura es que al final el cine es una herramienta que se basa en el tiempo y en el espacio en el controlar ese ritmo al final Tolkien es alguien que ve obviamente de Homero de la Obisea y de todas estas historias entonces le gusta retratar cada jodido detalle entonces que no esté preparado para eso pues se puede tirar de los pelos a la hora de empezar a leer sus obras y también recuerdo que había amigos que se leían El Señor de los Anillos y se saltaban todas las canciones claro es que en estos mundos medievales pues la gente no tenía el Spotify entonces ¿qué hacía? pues cantaba y había muchas canciones a lo largo del libro había peña que decía yo paso de las canciones me voy a ir directamente a las batallas entonces bueno yo creo que esta serie va a intentar pues jugar un poco las bazas más comerciales de este producto y no va a tirar tanto por unos caminos que yo creo que Peter Jackson en la versión extendida sí consiguió llegar ¿no? al final pues desarrollaba más ciertas cosas se tomaba más pausa para llegar de A a B pero yo creo que en esta serie no va a haber tiempo es más el prólogo me ha flipado porque me parece increíble el músculo cinematográfico para ir de un espacio a otro tan diferente con planos de helicópteros con espacios tan diferentes con localizaciones con CGI es que me parece increíble se me ha caído la baba viendo los primeros minutos de la serie porque es que al final una serie si no os acordáis una serie empezaba siendo como un mismo espacio donde solo había 4 o 5 personajes y se desarrollaba todo en ese lugar ¿no? porque no había dinero para más era como un shooting donde tienes una única localización y fijaros donde ha llegado ¿no? esto es puro cine ¿no? al final no son una película exacto esto es una película o los ejercicios de estilo de una película ¿no? de presentarte lo que estamos diciendo a los 20 minutos teníamos vamos teníamos el culo torcido ¿no? de decir madre mía ojo cuidado ¿no? es curioso por lo que también lo que comentaba antes la gente se está centrando en el tema de adaptación que a mí es que me da absolutamente igual ¿por qué? porque ya partimos de la base que el bebé ha nacido muerto que no puede ser una adaptación entonces me gusta la idea de a ver dónde va la serie porque tienen que inventar mucho con la base ¿no? del ron de Galadriel de los proto hobbits de los humanos de Morgoth de Sauron ¿no? pero a ver dónde va ¿no? ¿qué creéis que va a dar o mejor dicho ¿os gusta esa idea de que no tenga que ser una adaptación per se y tenga esa vía libre o esa libertad para hacer lo que quieran creéis que lo van a hacer o que se van a ceñir digamos a casi un telegrama del Lore Tolkien Señor de los Anillos que van a hacer lo que se supone que deben hacer por ejemplo Jaume a ver me gusta la idea que trabajen con el mundo ya creado pero haya cierta originalidad y puedan hacer productos nuevos de ideas de gente nueva que no venga de otro de otros libros pero también es verdad que trabajar sobre los libros de Tolkien tiene una ventaja que son buenísimos entonces ya tienes algo hecho también es muy difícil de momento lo que hemos visto creo que que la originalidad está presente pero van a tirar mucho de Tolkien de lo que hemos visto en el Señor de los Anillos hemos visto partes que me han recordado mucho por ejemplo a la forma de de las escenas de el guión como hablan todo eso pero la verdad de momento el concepto que que tenía la serie o sea esa originalidad sobre la Tierra Media me llamaba mucho la atención y lo sigue haciendo estos dos episodios ojalá sigan por ahí creo que Tolkien quien tiene una gran obra pero que deberían tirar por sitios nuevos sí la verdad la verdad que tenemos como como un sitio o un lugar de base como muy loco muy guay porque pueden tirar de todo el universo el Señor de los Anillos aludiendo a cosas que igual evidentemente no vimos sobre todo las películas o el espectador digamos de películas vamos a entrar también en cuanto a los personajes hay varios y claros sería Galadriel y oscuros ¿eh? y oscuros claro y oscuros claro por supuesto en esta cosa ya pues habitual de las series de la inclusión o no inclusión pero bueno dar un poco y los pelosos también me refería a Saulo pero bueno ah vale no seguro que no pero ahora ya me has hecho la guña me has dicho no que vamos a entrar en hablar en este caso de Galadriel que yo creo que es protagonista perfecta la actriz está para mí inmensa es verdad que no está en la vía de la Galadriel pacifista un poco de lo que es la literatura pero lo que estamos diciendo es que es otra cosa o debe ser otra cosa porque no tienen casi nada de que adaptar ¿no? de esos derechos Galadriel Martín ¿qué te ha parecido esta composición ¿no? de este personaje que a mí me ha gustado porque creo que es la que va a tirar la serie bueno ya lo sabíamos por los tales pero que tiene fuerza pensé yo que iba a ser un poco más timorata un poco más bueno pero creo que tiene bastante fuerza gracias al trabajo de la actriz también sí estoy de acuerdo la verdad es que parece ser que va a ser el personaje troncal me gusta mucho que la serie sea coral pero es verdad que que los mejores momentos se las lleva ella me parece una actriz que es bastante buena yo no la yo no la conocía no sé si la conocéis vosotros pero a mí me parece que es bastante interesante y que hace un trabajo bastante bueno y me contrasta mucho con con el actor que hace de Elrond que parece Barney Stinson ¿no? parece el colega de la barra del bar ¿sabes? pero bueno que voz tiene el actor ojo el de Elrond ojo cuidado bueno y hay otra cosa que me dejó loco el niño este de la de la tierra de los hombres ¿no? de la el que es hijo de la que conoce al eljo oscuro que voz tiene ese niño que tiene 11 años y tiene una voz de son pen ¿sabes? de carretero ¿sabes? me encantó esa movida digo ¿esto qué es tío? y no no quiero decir que hay varias sorpresas en el casting en ese sentido ¿no? de wow ¿no? o sea y también diversidad pero creíble o sea está bien ¿no? porque claro una tierra media sería como un mundo habría de habría de todo ¿no? se me ha ido ahora el nombre de Morphod Clark me parece que es la chica voy a hacerme caso porque se me ha ido ahora el nombre pero hizo una peli que me recomendaron de terror que no me acuerdo tampoco el nombre porque estoy muy tonto hoy pero Saint Maud exacto exacto muy buena me han dicho así que yo la tengo apuntada para ver y creo que hace una composición no sé como muy férrea muy inteligente muy de miradas también casi en cada escena en la que está sea por la negación de la gente de su raza de los elfos que no le hacen ni puto caso o cuando la escena del barco que van a esa especie de Valhalla ¿no? de que dicen no yo mira esto no es lo mío o toda la escena de la balsa por así decirlo que es como más costumbrista o humana ¿no? que tiene que bajarse a digamos a los problemas humanos ¿no? de ahora ver cómo llegamos a tierra ¿no? desde aquí Jaume ¿cómo ves esta composición? esta excelente actriz por mi parte pues la verdad es que no me no me atraía mucho la idea de que cogeran a todos actores desconocidos y muchos básicamente sin carrera de fondo no mucha pero vistos estos episodios la verdad es que me ha convencido y Galadriel es mi personaje favorito hasta el momento y creo que que la actriz lo hace muy bien no echamos de menos a Kate Lancet y eso es decir muchísimo o sea que la actriz lo hace muy bien y aprovechar o es más incluso que por momentos parece ella ¿no? ahí hay algo en la mirada ¿verdad? no sé que diga hostia esto se ha estudiado bien las pelis ¿no? ahí hay algo una impresión en los ojos en ciertas escenas que digo hostia mira que parecen más allá de lo físico ¿no? al final del episodio 1 hay un primer plano de sus ojos mirando a cámara directamente que me recordaba muchísimo a los primeros planos que hacía Peter Jackson de de Kate Lancet y creo que ahí se ve que la tía tiene muchísima presencia y que sabe dar la talla no totalmente además porque además está en esta escuela de nuevos actores que dicen pero es que tienen 20, 20 y pocos años y son unos pepinos ¿no? antes no significa que nunca haya habido actores jóvenes buenos ¿no? pero que era complicado hasta que ya entraban a hacer varias pelis varias series y ya vienen estos o sea más allá de donde estudien o que hagan que con 20 y pocos años ya tienen una marca y una estampa delante de cámara ojo que vienen fuertecitos también claro tenemos una referencia hace 40 años no era lo mismo un intérprete que ahora que tiene a su mano ¿no? ver todas las series todo lo que quiera y fijarse también en los detalles en las buenas trucos ¿no? de actor ¿no? también podemos ver casi cualquier cosa creo que influirá pero también tiene que haber la garra ¿no? del buen actor dentro sobre este elfo de color Martín ¿qué te ha parecido? a mí me ha dejado un poco una cosa irregular claro como es que no soy muy malo para los nombres no me sé los nombres perdonad ¿qué te ha parecido? me ha parecido por un lado a mí bien y por otro bueno a ver qué pasa con este ¿no? de qué palo va ¿no? ¿qué opino? ¿del personaje? ¿de la estética? ¿de qué quieres que opine? ¿de todo? ¿de nada? tú sabes que tú y yo somos de personajes del alma de lo interior de lo ulterior incluso ¿qué te ha parecido? desde el principio para lo poco que sale como que yo creo que se han empeñado en que nos encariñemos de él que nos guste que sea un personaje atractivo que se empatice con él yo creo que se ha trabajado muy bien en esa línea ¿no? aunque es el típico personaje pero bueno con estos pocos momentos que ha tenido yo creo que la han trazado más o menos bien y yo creo que va a ser como de los personajes que más gusten incluido San Adrián o sea ahora mismo pues sí tenemos muchos personajes pero con enjundia a pocos ya te digo a mí un rol no me ha llegado a conquistar del todo pero si este hombre y San Adrián pueden ser unos buenos personajes y a ver si si la pseudo hobby también aporta algo o no vamos a ver qué personajes van saliendo por ahí porque el reparto era muy colar cuando lo anunciaron había muchísimos actores así que a ver dónde llegan con cada uno además tienen aquí esta cosa que siempre bueno casi siempre funciona que es que ama en secreto este personaje este elfo ama en secreto al final le dice bueno yo no te lo he dicho pero tú ya lo sabes aquí yo por ti tú por mí es como que hay una cosa cute que va que casi siempre funciona veremos a ver por dónde va pues claro es lo que decíamos se desarrollan tantos mundos tienen pueden ir las posibilidades de ir a diferentes lugares como es luego lo que vemos las minas de los enanos que el abanico en muchísimas posibilidades en esto que estoy comentando me recordó mucho esa relación de Elrond y de Durin de este príncipe enano a Levolas y a Gimli ya hay como fanservice un poco pero bueno yo creo que está bien está bien recreado porque se ve muy bien pues eso como es el mundo de los enanos y como es el mundo élfico un poco más civilino más a ver si te trata de convencer y tal y algo que me hizo como mucha gracia gracia en el sentido de oye hijo puta no me has visto en 20 años ahora que quieres que te reciba que te dé de comer y ahora viene la esposa y le dice venga hombre que más da vamos a cenar y tal y hay algo como muy señal de los anillos creo que había en la la trilogía original de esos niveles de dureza y relajación de venga bueno ya está parece que no se van a ver nunca más son grandes historias épicas de gente que se conoce pero que se enfada que no te voy a hablar nunca más y luego pues hay como un concepto cotidiano que creo que sí que estaba en la obra de Tolkien de alguien que va todos los días a tomar su café de conserva a la gente que hay en el bar hay como esta mezcla y me gustó porque digamos en la serie bajaba a un sitio más humano por lo pronto como lo veis por ejemplo yo simplemente le voy a decir a José Ángel Cordobés que si quiere hacer una pregunta la haga o si se quiere unir que se una porque él es muy fan también de la serie y la estaba esperando que yo creo que se lo ha visto bueno se lo vio ayer a las 3 de la mañana o hoy a las 3 de la mañana no sé muy bien ahora estoy confundido con la hora pues eso es José Ángel Cordobés lo que quiera dais a agregarse y os sacamos aquí al directo así que para aportar para crecer también y para hablar de los anillos de poder mucha gente dice los anillos del poder yo no los anillos de poder yo mismo incurrido en ese error Jauman lo que decíamos de esta relación de Elrón y de el príncipe enano que nos retraía al señor los anillos yo creo que más que fanservice es como que intentan mantener el espíritu de las películas de Peter Jackson porque siempre han dicho el propio Bayona y los showrunners de la serie que nunca han querido eliminar de nuestra memoria aquellas películas que quieren crecer a base de ellas quieren tenerlas en cuenta aunque obviamente no pueden hacer referencia pero creo que funciona muy bien y mantiene ese espíritu de decir es una es fantasía es acción pero siempre hay mucho cariño amor y cercanía con los personajes lo que me lo que me resulta pues muy interesante porque muchas veces por ejemplo en Juego de Tronos encontramos que es todo súper duro o o en Marvel por ejemplo intentar relajar haciendo chistes pero no buscando esa cotidianidad ¿no? o las relaciones entre personajes creo que sí que hay un buen trabajo en Kion y los actores tiene muy buena química no la de los del señor de los anillos pero creo que que sí que la tienen muy bien los dos yo creo que que ayuda ¿no? a todo esto que estamos comentando que más o menos sea gente desconocida los actores quiero decir que no haya ninguna cabeza sobresaliente entonces lo que decía Kitty ¿no? que te lo crees un poco más también en esta época en la que a golpe tal un área con o sea contratamos estrellas pero creo que debe ser más de para películas este tipo de cosas ¿no? Brad Pitt Leonardo DiCaprio que son grandes y tal para una serie porque te va a acompañar muchos capítulos te puedes incluso hasta aburrir ¿no? de alguien que ya has conocido y que creo que funciona mejor como cameo ¿no? que aparezcan un capítulo ahí y tal o esa terna de excelentes secundarios ingleses o americanos ¿no? que pueden salir y que no tienen del todo esa cosa del rostro absolutamente conocido de los protagonistas que te ponen en el primer plano sobre lo que nos ha gustado menos yo decía antes lo de las subtramas creo que ralentiza sobre todo en el segundo capítulo lo que es importante lo que es la harina ¿cómo lo ves Martín? quizá las cosas que menos te han gustado ¿cuáles son? para ti es que realmente es que realmente amo el señor de los anillos me ha gustado todo he llorado no sé igual me esperaba como que respetara más pero claro yo tampoco lo sabía ¿no? que respetara más el legado de Tolkien y el legado cinematográfico ¿no? que siguiera un poco las líneas estéticas ciertos personajes referencias o algo pero si no es al final el mismo universo o sea forma parte del universo de Tolkien pero no es del universo cinematográfico de la película de Peter Jackson entonces es como una ruptura un poco pero bueno como es otra edad pues puedo comprar determinadas cosas ¿no? pero no sé hay como pues ciertos looks que no me terminan de convencer de los personajes algunos espacios tampoco en los aspectos en los aspectos de las cosas y de los personajes eso quizá también es una derivación más nuestra teatral que es ultra crucial como haber sido un personaje mucho más que en audiovisual aunque parezca lo contrario ojo dice mucho más de la personalidad del personaje y de qué teme y qué quiere en teatro y entonces es algo que siempre nos fijamos más allá de no estamos hablando de la moda o como vestido sino si le calza bien ¿no? es algo más relacionado con como talla como el que hace el traje ¿no? hay algo más artesano ¿no? en cuanto a lo teatral ¿no? claro entonces es verdad que se ven algunos como uy ¿este dónde va? esto se han pasado ¿no? esto ¿en qué personaje sería? dinoslo cuentándolo todo tenemos que ver todo a ver yo me estaba informando y he hablado con mi concilio de él en particular que es un grupo que tengo de telegram solo de Tolkien ¿no? y me han dicho que no me enfade con las etnias ¿no? que no pasa nada ¿no? que no ha habido ningún elfo de raza negra en la literatura de Tolkien pero en algún hueco podría haber cabida ¿no? porque realmente es como que vale yo compro que pueda haber un hombre negro pero elfo negro no hay no es por ser racista ¿no? pero bueno son como cosas que se ajustan a los tiempos que hay ahora ¿no? como también pues no sé me parece que los elfos están súper repeinados con cortes de pelo que llevaría yo que sé Cristiano Ronaldo no sé son a lo mejor decisiones estéticas que son modernas pero que yo creo que dentro de unos años va a decir pero y este tío que no sé a mí hay algunas decisiones que me parecen que han sido un poco pues la estética del momento ¿no? y bueno también el hecho de gustar ¿no? de que sea algo como moderno y fresco ¿no? pero yo creo que incluso el Hobbit en todos estos aspectos le gana a la serie de momento de momento el Hobbit ojo cuidado que van a venir los Ultras y te o no igual no te pegan porque claro los Ultras son muy Ultras entonces el Ultra quiere la excelencia a lo mejor quién sabe o sea no me gustaría encontrarme nunca con ningún Ultra de nada porque además ha habido mucho revuelo en la red con los Ultras de Tolkien es que no adaptamos es que no sé qué pero hijo si es que ya estaba muerto el bebé si es que no podía adaptar es que es imposible tenía que coger un poquito de aquí de los Apéndices un poquito de allá entonces la gente indignadísima cosa que no entiendo y sobre todo cosa que no entiendo cuando hay una obra tan pesada tan grave tan marcada pues coño si tienen la oportunidad lo que decíamos de hacer algo nuevo dentro de ese mundo vamos para adelante y veamos y ya después decidamos si oye se han pasado o no pero sobre la propia serie no sobre este concepto de adaptación que es que me pone la carne roja me chirría porque bueno sí y no es cine no es literatura es como la disyuntiva que tengo yo siempre de no el cine tiene que parecer real no el cine es un sueño y si por lo que sea lo que yo siempre pongo el ejemplo absurdo a una persona le caen 20 llaves y viene un asesino y no consigue dar con la llave eso es el cine la vida real probablemente la cogerías antes y te marchas y te pidas y escapas tiene que ser ilusión no puede ser realidad otra cosa es que los actos que haya pues sean ciertamente verosímiles pero no tiene que ser real entonces ojo cuidado ahí con la adaptación lo literario lo cinematográfico es que tiene que ser sueño tiene que ser vamos a ver voy a contar una cosa sobre voy a contar una cosa sobre John Rivero o sea tu línea o sea tu línea roja que yo la sé bien está en o sea yo respeto todo lo que se haga pero la línea roja o sea la línea roja que yo vi que ahí no se puede pasar porque si no te voy a dar es la línea roja que hizo Ryan Johnson con la segunda película de la trilogía de Star Wars de Rey eso fue y quiero que lo comentes ah bueno pues esta la sempiterna historia quiero decir en una iconografía tan grande como la de Star Wars no quita claro te la puedes cargar o no pero no te la puedes cargar así yo siempre he dicho ese sable ese sable Luke lo podía rechazar lo tira al suelo perfecto ya está cuenta lo mismo pero no hagas space ball porque si no parece un gag en un momento sobre todo de la película que viene es una cuestión más de verosimilitud dentro de la propia historia ¿no? o sea te puede gustar más o menos pero queda feo como no tienes para atrás porque parece un gag el tío está desencantado el tío no le gusta la movida no quiere los preceptos y edad bueno pues que lo tira al suelo ya está queda igual de bien y yo rechazo esta mierda pero no la tiro para atrás porque es como eh viene esta de a tomar por culo que me dejes tranquilo parece un gag que no que me dejes re y lo tira para atrás entonces me da la risa como la risa que le dio el cine pues claro es una iconografía muy fuerte entonces es una cuestión más del tono de la escena que de la escena yo estoy a favor de ese look de la primera parte de de los últimos Jedi ¿no? pero la forma de llevarlo a cabo no o sea creo que tiene que ver con más narrativamente que te cargas un poco lo bonito de la escena de como acaba en lo alto el episodio 7 que tampoco es que me maraville pero que acaba joder increíble épico y muy Star Wars ¿no? encontrar a este tipo le voy a dar el sable que perdí hace muchísimo ¿no? o sea quiero decir hay como una cosa de legado etcétera entonces hay ciertas cosas que tú no te puedes cargar sobre todo no Ryan Johnson sino que si ha acabado así pues sigue en esa línea ¿no? que incluso la isla está más soleada en la otra está nublado o sea no hay una línea ¿no? es el mismo momento y ya desde ahí Ryan Johnson dice voy a hacer otra peli mira que listo soy el más listo de la clase y yo a Ryan Johnson lo quería yo a Ryan Johnson lo quería y con esto cierro el debate pero hay ciertas cosas que tener cuidado me refería más bien a bueno más un universo fantástico pues pueden saltar metros sin que se hieran eso me refería más a eso ¿no? pero hay ciertas escenas que tienen que tener una solemnidad vamos a decirlo así creo yo ¿no? y que no costaba tanto decir lo mismo de otra forma Jaume que me he colado y aquí con Star Wars siempre Martín me pica ahí mi talón de Aquiles por cierto lo tenía Vitroia y me gustó también ¿no? que salía nuestro amigo Garapit y su talón de Aquiles y esa cosa de héroe imparable sobre este anillos de poder ¿qué es lo que menos te gustó ¿no? en estos dos capítulos pues el guión bueno más que el guión por concretar el desarrollo de personajes o el o el tiempo que están dedicando a desarrollar unos personajes que realmente ni siquiera han presentado cómo son del todo cómo son cómo es su personalidad o qué les mueve cosa que hace que no nos interesen demasiado intentan hacer que nos estemos viéndoles como 20 minutos hablar o 15 minutos haciendo sus cosas pero eso nos echa para atrás porque realmente no nos interesa porque no les conocemos yo ayer estaba a las 3 de la mañana viendo la serie con muchísimas ganas de ver lo que pasaba y encontrarme con conversaciones de 5 minutos de esta gente que habla de que hay un un lobo pero luego se van corriendo y no les pasa nada o cosas así eso realmente solo es para plantear una cosa que plantean antes ya creo que se podría haber recortado fácilmente o sea el guión podría haber estado mucho mejor pulido hacer más interesantes las conversaciones entre personajes incluso desarrollarles de alguna manera porque hemos visto películas donde solo hablando desarrollan personajes aquí creo que eso falla entonces creo que me quedo con el guión como lo más flojito aún así estoy hablando de una serie notable creo yo o sea no estoy hablando de un 5 sí sí pero sobre todo esto que apuntas que no se siente amenazante o muy pocas escenas quizá la del orco dentro de la casa que se siente algo como de peli de terror o de suspense pero lo que tú dices es el lobo aparece y bueno se va ok no hay una amenaza no hay un coño se los va a comer o incluso cuando aparece el Istari se supone que es uno de los magos relacionados con Andal con Saruman tampoco sabes muy bien qué es eso es un gigante le llaman los pelosos ves que tiene cierta magia que puede manipular la naturaleza pero no se te da una explicación rápida sencilla yo que sé lo típico encuentras una moneda al lado de él un papiro un yo que sé que te dice que este tipo o incluso hay un peloso que tiene como registros de cosas y dice ah estos son esto esto no sé qué pues como un apunte así que diga ah este al que no sepa nada pues si no lo lees no lo sabes este tipo es uno de los de los magos un caso raro casi rara avis del mundo tierra media o que puede ser un mago que debemos luego manejar por las luciernas y tal pero todo eso queda un poco como un poquito más y es curioso porque a la vez que hay escenas te dicen vamos a hacer esto va a ocurrir esto no sé qué luego hay ese tipo de escenas y dices ¿quién es? ¿qué pasa con esto? tienes que darnos una pauta para ah vale esto es un mago esto ya entiendo yo ya aunque lo supongas pero en el cine a veces es curioso tienes que rematar la jugada y en otras escenas no decir que voy a hacer esto que va a pasar esto porque ya lo estás viendo y van a a ese sitio entonces yo creo que a la serie le falta esa unidad de que donde debe no tiene y donde no hace falta pues sobre explicativa ¿no? Martín ¿cómo lo ves esto? Sí sí lo que pasa es que yo creo que también intentan como hace mucho tiempo con el señor de los anillos hay que refrescar un poco cómo es el universo de machicarlo para que sea para todo el público y lo peten porque al final esto es un producto masivo que tiene que gustar todo el mundo se tiene que enterar más o menos y tiene que recordar un poco cómo era este universo de fantasía entonces yo creo que también intentar un poco pues ser fácil de comprender fácil de seguir que sientas empatía que vayas con los personajes rápido entonces no le dedicas mucho tiempo y no se trabajan muchas cosas y a veces se subraya en exceso pero yo creo que es porque tiene la necesidad de gustar como ese bigote que te has puesto ahora que es un bigote que gusta es que claro me estás poniendo filtros ya me estás picando cabrón ya más si quieres ponerte también siempre es como uno de los momentos ácidos de los IG lives ves ponerte ahí coloretes y mierdas porque somos unos unos parias somos unos desgraciados que nos gustan los mira la serpiente como que maravilla que pipiolos que mongoles mira soy balro balro había una cosa una movida que abrías la boca en snapchat y hacía como movida el filtro este no hace movida pero bueno ah mira que bonito que bello que hippie que ye ye pues nada chicos no sé si queréis decir algo para finalizar este directazo en instagram sobre estos dos primeros capítulos de los anillos de poder The Rings of Power hablar ahora o callar para siempre vale yo solamente quiero decir que la gente vea la serie porque creo que va a resultar muy buena creo que todo el mundo puede disfrutar de ella y que tiene aspectos muy chulos y realmente la tierra media es es un lugar del que a ver no quiero que lo sobreexploten pero creo que hay muchas posibilidades y para contar muy buenas historias por lo tanto traer un cine que antes sí que veíamos más cine aventuras fantástico ahora vemos muchos superhéroes pero no vemos tanto este tipo de narración por ejemplo que nos contaba Peter Jackson con sus trilogías del Hobbit y el señor de los anillos entonces animan a todo el mundo que vea la serie no es una obra maestra cada capítulo pero creo que si se le da la oportunidad puede gustar mucho es difícil saber por dónde va a ir pero al menos yo con muchas ganas de seguir viéndola a ver para contestar a Kitty eso salía también en el señor de los anillos que es los elfos iban en el barquito que se suponen a un Valhalla a un sitio sagrado eso es lo último pues esto era yo claro yo imaginé eso también ese mundo aparte o dimensión aparte que se abre y a la que renuncia Galadriel está diciendo mucho del personaje como amante de Uyuni es otra dimensión lejos de la humanidad donde pasan cosas mágicas como partirte un brazo y así es maravillosa exacto bueno realmente esa es una realidad en la que yo me he partido un brazo según la teoría del multiverso habrá otra que no me pasa nada otra en la que morí ya en el primer directo otra en la que estaré 60 años haciendo directos o sea hay muchas variabilidades y posibilidades que a algunos le gustaran más y a otros menos ¿cuál sería tu versión más bizarra de Uyuni? Martín mi versión más bizarra sería que hicieras un unboxing de cómo te quitan las callolas eso sería como el top si te imaginas dentro de las callolas hay como fotogramas de películas yo ya había intuido que iba a pasar y le dije al médico que me metiera fotogramas ahí no civilinos no pero todo el mundo diría que los he metido ¿sabes? pero digo ¿cómo los he metido? si yo no me puse las callolas sería un dilema sería ya Tarkovsky mola bien que fuera además película rollo yo que sé de Jim Carrey o cosas así suena suena si de repente un cambio Joker 2 musical ahí cantando tú eres un bribón tú quieres Harana siempre pero está bien está bien está ok está perfecto además siempre me animas con lo de los filtros que yo te tengo que preguntar es decir tú te salen los filtros que tú has puesto no te salen más porque tú tienes diferentes a mí he visto cosas de DC como no Martín es súper DC tenía que meter ahí a Wonder Woman a Batman a su amor Batman bueno a su amor Batman no a su amor Ben Affleck eso yo también tengo el bigote que ahora es muy sexy ¿no? el bigote este a los Freddie Mercury está bien claro llevamos todo el bigote ahora gente a nivel de mis padres y eso que yo creo que va a pasar la serie y no la va a ver ni saber que existen yo no lo sé fíjate porque ya también apuntaron en Twitter y las notas de Final Infinity 5.6 que es como raro nada más empezar luego ya les cascan esa nota yo no lo sé creo que va a tener envergadura y que va a tener pegada pero es verdad a ver cómo va esta primera temporada igual que le ha ocurrido a Sandman que ya las cosas no se ven hacemos 5 temporadas del tirón y aparte que ellos tengo constancia que los guionistas querían ver cómo reacciona la gente a esta para crear ya lo que es segunda temporada porque no tienen nada realmente tienen que ir a 50 horas de una ficción que no existe más que 3 o 4 páginas que es una locura ¿no? una locura pero es un desafío o sea si lo toman bien es súper guay porque pueden hacer lo que les dé la gana dentro de las propias reglas de los personajes que creen y tal yo creo que va a tener un éxito moderado creo que va a ser más exitosa Casa del Dragón porque tiene unas bases más afianzadas quizás y por lo pronto tiene un libro aunque no sea excelente de Martin pero que está basado ya tienen los linajes qué pasa todo esto entonces creo que va a gustar más también porque a la gente le gusta más la mordiente ¿no? todas esas intrigas y tal aunque también la fantasía medieval épica guste pero creo que va a gustar más lo otro me da a mí para un público más generalista que al final no busca cosas tan estridentes digo de dragones de los malos en torres que gusta pero que creo que el otro coge a más público ¿no? es decir reúne a más público genérico no sé Jaume ¿cómo lo ves? pues yo creo que con esta primera temporada no no va a generar un grandísimo furor salvo que luego yo que sé tengan los últimos episodios o algo o haya yo que sé tengan un heroe super grande que anima a la gente a verlo en masa no lo sé yo creo que esto va a ser más como rollo las cinco temporadas cuando estén se ha convertido en una serie pues mucho más importante pero no creo que se acerque al éxito de las películas al menos en esta primera temporada estoy de acuerdo contigo creo que La Casa del Dragón va a ser más exitosa pero bien por eso porque es mucho más reciente y hay un material que la gente conoce más o menos en el que se basa entonces creo que eso le asegura un éxito aunque bueno todavía no podemos decir nada porque ni siquiera tenemos los datos de de visionados de este primer día así que conforme pasen las semanas iremos viendo veremos exactamente a mí me pasó hoy una cosa que se me trabó en la Amazon o sea no iba y es como ups hay un error entonces debía ser que estaba a las 10 de la mañana todo el mundo viendo la serie y el servidor dijo cao luego ya bien pero no lo sé a parte lo comentaba el otro día con Javi de Norgue y con Martín que los datos a veces son un poco a ver fíjate venga igual han sido 10 millones y te digo que han sido 12 millones de espectadores meta de 2 millones por la butad ¿no? de él ¿quién más? ¿no? no sé no hay que fiarse mucho como dice y quizá más cuando ya acabe la serie y haya una reflexión haya que ver más o analizar más ¿no? este tema y también como ocurre para uno será un éxito porque les ha gustado mucho porque tiene esa cosa épica porque reúne todos los ingredientes que pueden gustar a mucha gente y para otros será un fracaso porque en un episodio pasó una cosa que no les gustó y ya no perdonan ese episodio al resto de la serie entonces también es un mundo muy extraño en el que nos movemos de que esta absoluta dependencia de que todo sea perfecto los 8 capítulos perfectos y eso no va a pasar ni en esta ni en ninguna pues porque por una sencilla razón llevamos 120 años de cine de audiovisual y está casi todo visto entonces no te puede sorprender como hace 50 años algo hace 50 años bueno la gente se desmayaría pero creo que tiene que ver más con la implicación también con el tiempo del espectador con la paciencia con la atención que te distraes con tienes un móvil y no sigo mañana viendo 10 minutos no hay una suena muy tonto no hay un compromiso a la hora de ver cosas muchas veces nos distraen otras entonces es difícil de valorar también los números la atención o la difusión que ha tenido la serie sin más amigos agradecer a Jaume joven cineasta a Martín Ortiz que está en Ojo de Pez y servidor que está aquí Skyolao agradeceros a todos los espectadores también que habéis estado hoy con nosotros para conversar sobre estos anillos de poder estos dos primeros capítulos recordar cada viernes anillos de poder los lunes la casa del dragón y Andor el día 21 creo que o sea que tenemos un otoño glorioso que ya empezó un poco con Sandman y que pese a lo que pueda pensar yo creo que es muy buena temporada sea que nos haya gustado más o menos pero no se reunía tanto en tan poco tiempo y con tanta lore o sea por la novela de Game Man y Abogada Julka hombre se te olvida Julka no entra en mis planes es como it's not my kind of thing no pero sí es verdad los Marvelitas estarán contentos aparte parece ser que la serie está guay yo no entro a ese juego es demasiado para mí ya Julka ya Julk ya Julk tengo hoy un conflicto con Julk no me no me no sé matadme no me gusta como personaje poco Julka yo soy más de Marvel yo sería de quién más yo sería más de Thor igual más de ese rollo de Loki ¿no? claro es que tú eres de Loki tienes en ti ah y soy muy de Wanda yo soy muy de Wanda o sea soy Team Wanda absoluto Elizabeth Olsen y Doctor Extraño también o sea yo soy más de ese por ahí por ahí pero dice Kittibu volvemos a la senda indie de Drive My Car volveremos hablaremos también de lo indie es indispensable hablar de lo indie de lo mainstream de todo porque así pues podemos llegar a las metas de mucha gente y pues un día le gustará ver el directo este a los que nos gusta la fantasía y la épica y lo indie pues volveremos también evidentemente a tener directos debates porque vienen muchas pelis también de temporada de premios de Venecia de Cannes y Albert Serra y Albert Serra que estrena hoy su peli su magna peli que no tiene abuela Albert Serra también ¿se imagináis a Albert Serra dirigiendo este Señor de los Anillos? que locura eso sí que sería para ver yo creo que lo echan el primer día lo echan como bonito esto tiene un sistema de producción esto no va así no se hace así no lo sé igual no igual yo que sé me vuela la cabeza a pensar que un tipo así que va tan de ese rollo pues pueda dirigir un como decir un encargo como el Señor de la Niña yo sí le veo sentido o sea imagínate los elfos hablando catalán yo lo veo claro no no yo compro yo lo que pasa es que creo que no lo dejarían ¿sabes? como les pasó a los de la Lego película que empezaron a dirigir la de Han Solo dijeron hostia ¿dónde vais amigos? no se puede improvisar ¿no? es como en el cine no se improvisa claro ellos siempre lo habían hecho y tal y dijeron no 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 adiós vamos a no a remontar la peli a reproducir a producirla de nuevo ¿no? o sea no sé pero está esto es otro buen melón que se me plantea que es decir pero vosotros no sabíais que esto será esto o sea ¿qué os pensabais? ¿no? que ja ja jiji saludos ¿no? son gente que hace las cosas así ¿no? bastante extraño me parece que hayan dejado a Ititi hacer lo que hace ¿no? en el universo Marvel que se desvincula totalmente ¿no? de lo que es la Itia Marvel acción ¿no? o sea que se hiciera Ragnarok me parece un milagro en los tiempos que corren y ojalá que pasen más cosas así más allá que te guste ¿no? que diga tomar por culo y esto me llevo a mi terreno pues nada Martín Jaume muchísimas gracias por este Easy Live sobre los Anillos de Poder nos despedimos amigos recordar que luego lo vais a tener en Real ¿no? creo que se queda en el perfil de Amantes de Uni todo lo que os suscribáis like nos deis todo eso pues nos ayuda muchísimo a crecer a llegar a más gente recordar también que Jaume tiene en su espacio también en Jueven Cineaza en Twitter y en en Instagram y Martín es by Martín Ortiz o sea es por Martín Ortiz o sea por mí mismo o sea tu sello por mí mismo ¿no? en Instagram y en Twitter by Martín Ortiz también los podéis visitar bonitas tierras tiene también muy cinéfilos y más cosas también así que nada acabar con una una palabra o una frase algo os dejo Martín ¿qué puedo decir? pues nada más que que solo verte las callolas ya ha merecido la pena tú querías ahí esa cosa cronemberiana ¿no? de ver la nueva carne ¿no? ahí ahí la herida ¿no? claro 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 Jaume cuéntanos para finalizar algo pues no voy a repetir que vean el señor de los anillos amigos ver estos anillos del poder nos despedimos besitos abrazos deliciado abrazos de normal nos vemos en un próximo directo vídeo de Amantes de Junio de Amantes de Junio de Amantes de Junio